Con la misma alegría con la que inició, este miércoles concluyó el Festival de Huehuas que organizó durante febrero el Instituto Municipal de Arte y Cultura del municipio de Puebla y en donde hubo distintas actividades en las cuales participaron las 16 cuadrillas de los barrios que conforman la capital de la Angelópolis. La cuadrilla Quetzalcóatl está integrada solamente por mujeres y es muestra de cómo esta tradición ha incluido a grupos sociales más allá del género masculino. La danza, sobre todo este tipo de danzas de origen prehispánico, pues generalmente eran hombres los que participaban netamente, los que se disfrazaban de mujeres, se creía porque también tenían, se creía en un inicio que tenían una relación más cercana con las divinidades. Sí, es muy importante también ya para las mujeres, así aprendemos, aprenden los hombres a que nosotras las mujeres también podemos hacer cosas de hombres. En la actualidad esta tradición se ha arraigado en el gusto de los poblanos, quienes buscan que no se pierda, sino al contrario, que se fomente y se herede a las próximas generaciones. Para no perder nuestras costumbres y culturas que tenemos en nuestra ciudad de Puebla y así podemos enseñarles a nuestros hijos que no deben de perder esas culturas. Estas tradiciones son muy bonitas porque no dejan de pasar el tiempo así nada más, porque sí, es muy importante para futuras generaciones y además es parte del folclore de nuestro país. Es así como en la cuarta ciudad más importante de México se preservan esas tradiciones que nos han heredado de generación en generación. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, TM3 Noticias, Alberto Rueda. ¡Gracias!